Y este es el pedido desesperado de un excombatiente de Malvinas. ¿Por qué? Porque entraron a robarle a su casa, se llevaron plata, se llevaron joyas, pero se llevaron lo más importante, algo que tiene un gran valor para él, que son sus medallas. Estamos en vivo con Ricardo Morgan para que nos cuente cómo se dio este robo, cómo se dio esta situación. Ricardo, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuándo fue el robo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes estaban en la casa? ¿No estaban? Bueno, mirá, el hecho ocurrió en madrugada del domingo, estimamos. No estábamos en mi domicilio. Y bueno, cuando llegamos al mediodía del lunes, abrimos la puerta y encontramos todo tirado en el suelo, todo dado vuelta. Un desastre realmente. Y bueno, notamos que faltaba dinero en efectivo, joyas de la familia. Y bueno, cuando voy a mi dormitorio, que también estaba todo tirado en el suelo y demás, entro a buscar lo más preciado que tiene un veterano de guerra hoy por hoy, que son sus condecoraciones. Porque se dice que un soldado no muere en el campo de batalla, sino cuando el pueblo lo olvida. Y esas eran las muestras de que el pueblo no me había olvidado. Y bueno, no estaban. Realmente una tristeza terrible. Porque me robaron una parte de mi historia. Sin duda. Ricardo, cuando ustedes llegaron a la casa, ¿estas medallas estaban guardadas en algún lugar particular? Porque por el valor que tienen, imagino que además las conservaba de una manera especial. Sí, sí, estaban dentro de una cajita bien guardadas. Y bueno, se ve que cuando han tirado todo en el suelo, esa cajita se abrió. Y llama la atención, como verás en la imagen, por sus colores. Son doradas y plateadas. Y habrán pensado que tienen algún valor dinario. Pero no. Es el valor sentimental y de memoria que tienen para un veterano. Bueno, Ricardo, ¿se sabe más o menos cuántas horas estuvieron estos delincuentes en su casa? Porque claro, tuvieron tiempo evidentemente de revisar. Porque ustedes dicen que encontraron su casa a la vuelta. Sí, estimamos que han trabajado tranquilos. Porque, te vuelvo a repetir, el trabajo de tirar todo en el suelo. Y remover todas las pertenencias que uno posee. Te lleva tiempo. Sí, estimamos que han trabajado tranquilos. Ricardo nos decía, y sin duda es el valor sentimental que tienen estas medallas. Para usted, el recuerdo, no solamente de lo que usted ha vivido, sino también el reconocimiento. Cuéntenos un poco cuál fue su labor, su rol en la guerra. Bueno, en la guerra de Malvinas yo formaba parte de la autación de un buque de guerra, de la primera división de destructores, el destructor Seguí, en la Armada Argentina. Y usted nos decía que en valor monetario, digamos, estas medallas no tienen un valor significativo. No, 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 para nada, para nada. Te vuelvo a repetir, es más el valor sentimental. Que uno las guarda con mucho cariño. Uno las utiliza en las ceremonias de nuestras fechas patrias, donde somos invitados para participar. Gracias. Gracias.